Bueno, vamos avanzando con esta comparación un tanto caprichosa entre barroco y renacimiento. Renacimiento, personajes limitados, por lo general estamos diciendo. En la Academia de Atenas de Rafaela hay un montón de gente también, pero estamos generalizando. Estamos diciendo lo que predomina. En la pintura del renacimiento predominan los personajes que se pueden individualizar, no las multitudes. En el barroco ustedes van a empezar a ver obras de multitudes, ¿no es cierto? Esta es una transición al barroco en realidad que es el greco. Pero fíjense, el entierro del conde de Orgaz o la muerte del conde de Orgaz es un conde que se hizo retratar en el momento de su muerte. ¿Ustedes fantasearon? ¿Nunca te peleaste con tu novio y fantaseaste? Me voy a morir, ¿quién vendrá a mi velorio? Bueno, ¿lo fantasearon? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Nunca fantasearon? Bueno, entonces soy un tonto, porque ¿cuántas veces me imaginé? A ver, ¿quién va? Bueno. Digo, cuando me muera, ¿quién va a venir a mi velorio, a mi entierro? No, porque a veces uno se pelea y está como melancólica. Bueno, pero me fui por las ramas. La próxima vez traigo dos micrófonos y podemos debatir, porque si no la gente que no ve en cámara no entiende lo que me están discutiendo. Lo que quiero decir, el conde de Orgaz contrató al greco para que lo retrate en el momento de su muerte. Va a ser despedido por el cardenal, por todos los nobles de la época y mirá cómo lo espera Jesús con los brazos abiertos. Hay una organización compleja acá. Está el mundo terreno y el mundo celestial. Eso es una organización compleja propia del barroco, no es propia del renacimiento. ¿Se entiende la comparación que estamos haciendo? Gracias. 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 Gracias.